13 años, Guatevisión Rompe el hielo y disfruta del fútbol como un televisorinho nuevecito de Agencias Guay, presenta Cuatro muertos y dos menores de edad heridos en venganza de pandilleros en la colonia Albúcaro en zona 12 Vendedores del mercado de la terminal desconocen el motivo de la marcha a la que han sido convocados para mañana Trabajadores denuncian incompetencia del gobierno en tradicional manifestación por el Día Internacional del Trabajo Edificio de 24 pisos ocupado por personas sin techo colapsa por incendio en Sao Paulo, Brasil Cueyabaj Kiché se prepara para vivir un año más la ancestral tradición del palo volador Cerramos con un resumen de los hechos ocurridos desde la semana pasada y que ahora son verdaderas inolvidables Cueyabaj Kiché se prepara para vivir un año más la ciudad de Agencias Guay, presenta Rompe el hielo y disfruta del fútbol con un equipiño nuevecito de Agencias Guay, presenta Hola que tal tengan todos ustedes muy buenas noches, gracias por decidir acompañarnos y conocer los hechos que son noticia en esto primero de mayo Comenzamos, soy Diana Ruiz y será un gusto mantenerle bien informado Los hechos armados de las pandillas siguen generando dolor y repudio Varios vecinos del Búcaro corrieron para salvar sus vidas cuando un grupo de sicarios efectuaron una balacera Cuyo objetivo era provocar el pánico En enero el gobierno capturó a varios pandilleros afirmando que la zona 12 estaba libre de maras Hoy esta afirmación parece ser falsa Cuatro muertos y dos menores de edad heridos es el registro de un hecho armado en el Búcaro en la zona 12 Pandilleros que se conducían en un vehículo de color negro dispararon con fusil AK-47 en contra de un grupo de señoras Todas de una misma familia que se conducían al mercado a comprar alimento para realizar un almuerzo para la madre que se encontraba enferma En la escena del crimen el ministerio público localizó 33 casquillos de fusil Los pandilleros lanzaron del vehículo en marcha cuatro carteles donde describen que las matanzas continuarán En los carteles también se podía leer Para la gente del Búcaro nuestra guerra solamente era entre pandillas pero la población se metió con el barrio 18 Los vecinos indicaron que los pandilleros de la 18 del sector conocido como La Esperanza Son los responsables del hecho de sangre y la serie de ataques armados y extorsiones en contra del vecindario Agentes de la PNC que se presentaron media hora después del cuádruple asesinato Fueron increpados por los vecinos que molestos por la poca eficiencia de la policía en protegerles Lanzaron piedras y colocaron varias llantas La policía antimotín lanzó gas para poder controlar a los vecinos Por una Guatemala en Paz en Cámara, Jorge Hernández, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona A todo esto familiares de las cuatro mujeres asesinadas exigen justicia y que regresen las fuerzas militares Afirmando que la PNC se vende a las maras No, no estaba haciendo nada, no quedes cansado Voy a comprar para el almuerzo ¿Cuál era el nombre de su esposa, caballero? Ella se llamaba Juana Isabel Ramírez González ¿Es eje de justicia, caballo? Ah, sí, claramente, es lo que necesita Porque aquí ya no pueden Lo seccionan a uno por el modo de vivir Estos solo andan mirando a ver a quién A quién matan Y no matan al que las debe, no, acá están los maleros Tranquilos, no No pasa nada Aquí necesitamos seguridad Pero hay que controlen las calles, no que demontonen Ahí los mercados Es lo que necesitamos Que cuiden las calles, callejones Y vendedores de la terminal Dijeron desconocer el motivo de la marcha A la que fueron convocados a participar De forma obligatoria mañana miércoles Preguntamos a los arrendatarios del mercado La terminal si conocían el motivo de la marcha A la que fueron convocados para este miércoles A las 8 de la mañana Por la Asociación de Vendedores Organizados Y estos respondieron No nos dijeron nada La única nos dieron un pedazo de ¿Cómo se llama? De papel Pero saber ¿Qué significa ir? Porque mi hermano lo... A ver, solo nos dijeron que tenemos que ir No sé, no sé a qué Los vendedores fueron informados por medio de volantes Según los organizadores Es en contra de los bloqueos en las carreteras De campesinos y maestros Porque afectan la economía Pero además llevarán la consigna De la no desestabilización del pueblo Los comerciantes del mercado más grande del país afirmaron que es obligación participar Pese a que hasta esta mañana no tenían información clara sobre el motivo del paro ¿Se va a participar en la manifestación? ¿Se va a participar en la manifestación? Pues sí, porque el comité dijo que sí, es una obligación que tenemos que ir ¿Y les dijeron alguna razón del por qué es la manifestación? Por el momento no le he tenido razón Pero más tarde lo vamos a saber Nos dijeron que no era ninguna cosa política Creo que es para beneficio de aquí del mercado Otros que pidieron no ser mencionados Dijeron que en la marcha se apoyará al presidente Jimmy Morales Los que organizan esta actividad son los mismos dirigentes Que le entregaron la manzana al mandatario En diciembre de 2016 Durante la entrega inconclusa De un área afectada por el incendio ese año Por una Guatemala en paz Carolina Leberón y Luis Agche Y la asociación de vendedores Convocó a los comerciantes de la terminal A una marcha este miércoles Para manifestarse en contra de los bloqueos en las carreteras Los vendedores organizados negaron Que la marcha busque apoyar al presidente Jimmy Morales La mayoría, Magisterio, Codeca Todas esas organizaciones Son los que están viniendo a afectar Entonces nosotros ya como vendedores Como comerciantes Ya decimos un hasta aquí No seguir afectando más ¿Cómo vamos nosotros a aumentar la buena economía Si nosotros mismos la estamos afectando? Nosotros vamos a hacer esta marcha Pacífica Usando un cartón Para no afectar a nadie Pero también exigiendo nuestros derechos Como comerciantes Descartado totalmente Nosotros como le digo Nunca ha sido que vamos a hacer esto A favor de algo Nosotros no somos políticos Corte comercial Y más adelante Guatemala y el mundo Conmemoran el Día Internacional del Trabajo ¡Gracias! Gracias por ver el video.